El foro social temático español, como todo foro, es un lugar de encuentro de laboratorio de ideas, no de feria de ideas, para crear acciones colectivas posteriores. Y en este caso es el primero que se celebra de ámbito español y el primero que además se celebra a nivel mundial sobre el tema que hemos escogido. Nosotros estamos convencidos que tan importante como una nueva salida económica, política a la situación, es la base fundamental ética y espiritual entendida como motivación y actitudes, sin la cual no hay salida ni económica ni política. O hay una revolución ética en nuestros estilos de vida, o no hay perspectiva de futuro para la humanidad. Echar a los políticos la responsabilidad o a determinadas estructuras no conduce a ningún lado. Creemos que la coherencia es de enorme utilidad política. Los objetivos del foro los podríamos resumir en dos. Primero, los que asistan se beneficiarán de una serie de talleres, actividades, que le enriquecen como persona en su lucha social desde sus raíces personales. Pero en segundo lugar, estamos abiertos a la posibilidad que los numerosos colectivos que están implicados, los 100 entre organizadores y colaboradores, y otros que se sumen puedan generar una red de acción permanente desde la ética y la espiritualidad por la transformación social en España y posteriormente una red mundial. Las actividades centrales son los talleres, como en todo foro. Han presentado 187 talleres divididos en 10 bloques de diferentes temas, todos con ese eje de las éticas y espiritualidades transformadoras. Hay cuatro ponencias marco, de François Autard, de Immanuel Subero, de Adela Cortina y la cuarta por definir, porque no ha podido venir Vandana Siva. Y una mesa redonda en que la voz, no menos importante que las anteriores voces de los excluidos sociales, una organización de inmigrantes, otra de violencia de género, otra de gitanos, otra de sin techo, tendrán una mesa redonda. También habrá conciertos con diferentes músicos sensibles a este tema y grupos musicales y una fiesta, actividad cultural más familiar. Pero todo culminará, es importante esto, con la manifestación del día 12 por la madre tierra y contra la mercantilización de la vida a las 12 y media en Sevilla, desde el Prado de San Sebastián. Pretendemos que sea una manifestación de toda Andalucía unida al Día de Acción Global Mundial que los indígenas han convocado en Belén este año. Creo que es una oportunidad para todo ciudadano español de sumarse a este intento de conexión entre trabajo social y ética coherente y espiritualidad coherente. Yo invito a todos a no desaprovechar esta oportunidad, especialmente los que viven en Andalucía. Y por otro lado, de fondo está el tema que nos diría García Lorca, si queremos que el hambre desaparezca es necesaria una explosión espiritual. Pero también lo que decía Vicente Ferrer, la mejor revolución espiritual es la lucha contra la pobreza y yo añadiría por la democracia internacional a todos los niveles y la justicia internacional. Andalo... Gracias por ver el video.